¿Qué película quieres ver, amor? Amor, yo quiero ver esa. Desde hace rato la quiero ver. Es más, te voy a ir haciendo masajito. Ay, masajito, masajito. Hay que besarnos. Hola, chiquillos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Bustillos. Hola, babyishclis. Yo soy Karen. Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Chiquillos, ¿cómo lo ven en el título del video? Yo, hoy intercambiaremos vidas con mi hermana Karen. ¡Sí! ¡Por 24 horas! Oigan, ¿y yo qué voy a hacer en este video? O sea, ¿cuál va a ser mi labor? O sea, ¿yo voy a convertirme en Jack o qué? No, tú eres el novio de Carla. Yo soy Carla. Tú eres pareja de Carla. Y yo soy Karen. ¡Solteriona! ¡Soltera! O sea, ¿qué? ¿Tú te vas a poder ir con un chico? ¡Obvio! Yo hoy voy a salir con un chico. Porque Carla siempre sale con chicos. Voy a salir con un chico, o ahorita, otro chico al ratito. Y voy a ir a... No, y yo tengo que besarme con Karen. Y tú tienes que hacer todas las cositas que haces con Carla. Vamos a besar en este video. Te van a besar y tendrás que dormirte con ella en la noche. O sea, toda la noche vamos a pasar en la cama juntos. Todo el día en la cama. Y todo lo que hagas con Carla, lo tienes que hacer con ella. Porque hoy ella es Karen. Bueno, pero tú ya dijiste, ¿eh? Yo no respondo, entonces... Es una mala idea. Pero yo disfruto de las malas ideas. Ok. Yo no respondo. Yo ya me voy. Ok, no me puedo enojar porque yo soy Karen. Entonces, ay, no se besen ni hagan cosas enfrente de mí. Porque yo no tengo a nadie. Así que ya me voy a mi cuarto a dormirme. ¿Por qué no, ahorita que se fue Mau allá abajo, le haces por primera vez una broma aquí en tu canal donde lo engañes con alguien? Le pongas los con alguien y te encuentre con alguien. Los chiquillos, bebisclish y los quillos han estado pidiendo mucho. He hecho por tanto tiempo ese video. Y pues yo digo que ya es hora de que tú te desquites de él. Karen, no. Eso está muy pasado de lanza. Pero... Imagínate que vaya a ser Mau. Pero él se lo merece. Él se lo merece. Él te ha hecho muchas cosas también muy pesadas. Y creo que es momento en que tú te vengues. Tienes razón. ¿Cuántos likes para que yo sea tu cómplice? 100,000 likes debe tener este video. Y que 10,000 personitas se suscriban. Aplicándole al botoncito de acá abajo en rojo que dice suscribirse. Y que lo pasen a gris. Y podremos hacerle esa bromita más. ¿Le damos a todos 5 segundos para que lo hagan? 5 segundos. Conste. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Karen, como siempre, nunca quiere entrenar. Por más que le diga, pero yo sí voy a entrenar. Porque ya saben que yo me gusta entrenar todos los días. Y Mau se bajó sin mí. ¿Por qué siempre me hace eso? Yo me voy a cambiar. Me voy a poner estos leyes. Vean estos leyes tan preciosos que me compré. Ya saben que estos colores a mí me encantan. Vamos a enseñar sus a Mau a ver si le gusta también. Ay, espérame tantito. Unos 20 minutos o media hora allá afuera, ¿ok? Todavía me tengo que arreglar. ¿Todavía no estás aquí? Ay, bueno. Oigan, pero antes se me olvidaba mandar los aduritos a las personas que ya hicieron la dinámica del canal. ¿Cuál es la dinámica? Tienen que estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activa. Y haberle dado like al video. Tomar una captura de pantalla de que ya hicieron esos sencillos pasos. Y mandármela por mensaje a mi Instagram. Que es este que les dejo por acá. Y obviamente que me estén siguiendo por allá. Y le hayan dado like a mis últimas tres fotitos. Y así vas a poder ganar un saludo en alguno de mis próximos videos. Y aparecer aquí en pantalla. El primer saludito va para la hermosa Diana Najera. El segundo saludito va para la bella Geraldine. El tercer saludito va para Johnny Briones. Y el cuarto y último saludito va para Pau X Moda. Y ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. Allá los espero. Ay, no puede ser. Se pasa. No quiere llevarme hoy a comer. Me dejó plantada. ¿Quién se cree? Me voy a volver a dormir por eso. Estoy en depresión. Karen. Karen. ¿Por qué estás acostada otra vez? ¿No que te ibas a ir? No. Me dejaron plantada. Y me voy a volver a dormir otra vez. Además estoy muy cansada. Ayer mi mamá estuvo ronque y ronque. Y no me dejó dormir toda la noche. Si vienes a decirme que entrene. De una vez te digo que no voy a entrenar. Porque tú sabes que no me gusta entrenar. Y estoy muy cansada. Pero te la pasas de... Elía. No hay nada. Déjame. Oye. Oye. Tienes que levantarte. Vamos a grabar al rato. No. Ya te dije que no me molestes. Me voy a dormir. Y apaga la luz cuando te vayas. Porque me voy a dormir. Tenemos que grabar al rato. Nada más te estoy avisando. Y si me quedas mal. Ya sabes cómo soy yo. Ay. ¿A qué hora? Anda, Elin. Ay, pero es hasta las 5 de la tarde. Me voy a dormir de aquí a las 5 de la tarde. Ay, Karen. De verdad. Que eres bien rara. No manches. Ay, pero yo sí me voy a entrenar. Mouse. Hola, mi chico hermoso. Qué hermoso estás. Vamos con tu papo. Vamos con tu papo. Cúrlele, cúrlele. Amor. Ay, hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Por qué siempre te bajas sin mí? Ay, amor. Es que te vi que estabas dormida. No te quería despertar. Otra vez no me hiciste mi cafecito. Ay, es que suena bien fuerte la cafetera. Ya sabes que... Está bien. Te perdón. Te perdón. Oye, están bien padres estos leggings. Sí, me llegaron hoy. Mira a ver cómo se ven. Wow, se te ven increíbles. Se ven súper chidos, ¿no? A ver. No, se ven increíbles. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Piernita? Yo voy a hacer hombro y tú vas a hacer pompa y pierna. Pero ¿cuántos ejercicios voy a hacer, amor? Pues no sé. La pompita, para que la pompita esté firme. Ay, amor. No sé. Es que ya las tienes bien padres, amor. Ay, amor. Oye, cálmate. ¿Qué? Tú eres cala. Tú eres cala. Ay, amor. Ay, te vas a tener cosas. Oye, ya me gustó mucho el masajito. Ay, te voy a dar otro masajito, amor. Ponte una vez para que te hagas un masajito. No, amor, tenemos que entrenar. Bueno, en la noche te voy a dar un masajito de ese que te gusta así, rico. Amor. ¿Qué masajito? ¿Y vamos una peli? Va, una peli, una peli más allá. Pasa hacia arriba y aprieta. Eso. Bueno, mientras tú entrenas, yo voy a entrenar por acá, con las otras dos mancuernas. Hay que meterle más pétalas, amor. Sí, sí, sí. Súbela. Ahí. Ahí está. Ahí te va la pesada, ¿eh? Esta sí está pesada, amor. Sí, ando, no importa. Ay, sí estás bien fuerte. Aprieta, apriétalas ahí. Eso. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ay, no. Ay, no. Sí, Karen. Karen, no, macho. No, está súper pesado eso. Eso pesa muy bueno. No, eso pesa muy bueno. Yo no sé cómo tú puedes cargar eso. Ay. No, está muy pesado y yo me voy a destrozar. Aparte, ay, me estoy lejos. Si te destrozan otras personas que no te destrozan el ejercicio. Ay, bueno, pero eso está padre. Eso, ya sabes. Eso me gusta. Aguanta. Ay, no. Mira, si nada más le hago una, más le hago así con dos. Me pongo así. Ay, con mis chanclas, ¿eh? Porque tú sabes que a mí me gusta andar siempre bien chanfluda. Ay, no. Las chanclas y te van a ser bien feas. Yo grabo con chanclas. Entreno con chanclas. Me voy a la calle con chanclas. Y solo voy a hacer dos entardillas. Karin, de verdad, ¿qué onda? Ni te eres bien flojo. Ojalá, nunca se te va a quedar lo flojo, ¿verdad? Oye, ya sí se hace, ¿no? ¿No? Así. Estás muy enfrente, así no es. Ay, no. Entonces, no, no, no. Ya te dije que a mí no me gusta entrenar y aparte a mí no me salen las cosas. Y eso es mucho peso. Pero ya les enseñé. Nada más me voy a vestir para que ahorita que grabemos me digas. Solo me voy a poner yo creo que un vestido y con las chanclas. No, amor. Ni las chanclas. Arreglate. Ay, no, qué feo caso. Nunca quiero arreglarse. Nunca quiero. Siempre ando en chanclas. Todo el tiempo en chanclas. Si no quiero entrenar. Como la venda. Amor, ¿qué haces? Amor, me estoy terminando de maquillar. Porque es bien tarde. Y nos bailamos para los títulos. Ya sé, pero es que te tardas un buen arreglándote. Ay, amor, no es cierto. Soy bien rápida. Últimamente he sido muy rápida. ¿No vas a grabar hoy, verdad? Sí, sí voy a grabar. Ya lo tengo unos ahí que quiero grabar. ¿Y tú cuántos vas a grabar hoy? Yo tengo unos 20. Unos 20 títulos. Es que con eso de que no hemos grabado, amor, pues la verdad yo quiero grabarme 20. Pero 20 son muchos, amor. ¿Cómo van a ser muchos, amor? No, no, no. Amor, pero no tantos. Son muy poquitos. No, amor, no. Ya no me termino de brindar los labios. ¿Cómo se me ven? Ay, muy bonitos. Unos labios muy bonitos. A ver. Aparte el bebé. Bésame, bésame. Pero bésame. Ay, qué bonito beso. Qué bonito bebé. Si este video tiene muchos likes, les enseñamos cómo nos besamos. Sí. Solo si tiene muchos, muchos, muchos likes. Como 100 mil. A 100 mil likes, nos besamos. Nos besamos. Ok, ok, ok. Oye, ¿y Karen? No sé, sigue ya de floja. A ver, vamos por ella. Ay, tenemos que grabar. Le dije desde ayer. Vamos, vamos por ella. ¿Qué haces, Karen? Ya me estoy terminando de delinear. ¿Cómo se ve? Chido, ¿no? Yo siempre me delineo bien chido. Mira, aquí arriba y abajo. Y ya estoy lista. ¿Ya? Ya sí. Pero esa ropa te la pusiste ayer para grabar. Ay, no importa. Este short es mi favorito. No importa. Yo voy a grabar en chanclas. ¿En chanclas? O sea, que no se me van los pies. No, sí, que se me van los pies. No me importa. Voy a grabar en chanclas. Ya, ya estoy. Vamos. ¿Y cuántos TikToks vas a grabar o qué? Ay, no. No mire los TikToks. Ay, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Como yo siempre pierdo mi celular. ¡Mamá, mi celular! Voy por el aro de luz, ¿eh? Marisa, vean. Karen, checas que TikTok vas a grabar de una vez. Y tú también, ma. Sí. Ma, mis lentes. Están ahí en el... ¿Viste mis lentes? No, no están en ningún lado. Ya los busqué. Ya encontré mi celular. Aquí está mi celular. Pero no encuentro mis lentes. Ay, ¿dónde los dejé? Ay, aquí están. Ay, se sintió alguien en ellos. Maud, ¿tú sabes que TikToks vas a grabar hoy? Sí, yo tengo ya unos, unos tres. Ay, pues pásamelo. No, pero son como de hombre. Es que no sé qué voy a... Ay, no, me está, me está marcando. Me está marcando ya, ¿sabes quién? No sé quién, Karen. Con eso de que te escriben un buen de chavos, no sé quién. Dile a Carla que ahorita vengo a grabar. ¿Cómo? ¿Ya te vas? No, no, Karen. No, no te puedes ir. Ay, amor. Oye, Karen, ya no va a grabar. ¿Cómo? Se fue con un chavo ahorita que le marcó. No inventes, ¿tale? No, pues ya vente, hay que grabar nosotros. Ya ves que ya siempre puros hombres, hombres, hombres. Yo quiero grabar unos 10 TikToks con... Ay, amor, ven. Tenemos que grabar. Luego grabamos, amor. Amor, ya. No hemos grabado nada. Quiero abrazar. Pero no me dejas trabajar. No, Karen, hay que abrazarnos un rato. No, amor, ya. Ay, me vas a hacer enojar. No, amor. No, ya. Ya, Mauricio. Tienes que ponerte atrás. Ya sabes cómo. Haces tus ojos bizcos y te desmayas hacia atrás. Va, va, va. Tienes que hacerlo muy bien porque solo lo voy a grabar una vez. Ok, ya está bien. Concéntrate, amor. Hoy andas muy bien traído. Ay, que no. Es que me distrae tú con tus palitas, amor. Amor, es un quino. Siempre tus palitas. Sí, porque siempre me distrae tus palitas. Que no, amor. Ya, concéntrate. Ya, ya. Ya, ya. Ahí va, ¿eh? 3, 2, 1. Oye. ¿Qué pasó? Hermana, ¿qué pasó? Ya mandé. O sea, es que apenas voy dos minutos del video y ya escribí un libro de correcciones. Son todas estas. Ve, ve todo esto. Karen, ¿por qué? Apenas voy dos minutos. Por eso siento que no me va a dar tiempo de grabar hoy TikToks. Y el video dura media hora. No puedes mandar eso. Corrígelo. ¿Por qué? No puedes mandar eso. Eso está muy mal. Ay, ¿cómo crees, Karen? Sí te da tiempo. ¿Por qué estás haciendo eso? Ay, pues es que ya sabe. Ay, Karen. Ay, no. Ponte la grabada. Bueno, sí, pero voy a grabar solo dos TikToks. Uno contigo y uno con Mau. ¿Y ya no? ¿Dos? Dos TikToks. O sea, son estos. Miren estos. Karen, ya este rápido. Ya lo voy a poner. Ay. No, fíjate que está bien. Te voy a perdonar, pero pasas por mí a las ocho. Tengo que terminar unas correcciones, pero pasas por mí a las ocho. Ya me lo voy a hacer, ¿eh? Ya. Una, dos, tres. Yo digo que está bien. Sí, sí. Este ya que puedo ver. No, pero si se me ve ahí. No, no, no importa. Ahí le pongo un emoji. No, acabo de ver que se ve algo ahí. No, no importa. Le pongo un emoji y ya. No importa. Ay, amor, ¿qué haces? Las correcciones, amor. ¿Todavía no acabas? Ay, pero ya estás como Karen. Escribes un buen de cosas. Ay, no estoy escribiendo tantas cosas, amor. Aparte es de tu video. Ah, no. Entonces sí está bien. Síguele, síguele. Ay, está bien. Te quiero preguntar algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas en esta miniatura? ¿Qué pasó? ¿En esta miniatura? Estoy ocupada. Dame cinco minutos, ahorita te digo. No he podido ni grabar, Mau. ¿Cómo? No he podido ni grabar mis TikToks. Quiero grabar mis TikToks y tengo que enviar las fotos, tengo que hacer las correcciones, tengo que ir a hacer de comer, nadie me ayuda. O sea, todo el tiempo tengo que hacer yo, todo yo sola, siempre, siempre. Pero yo te di la idea para el video, por eso dijiste que tú ibas a hacer mis correcciones. No, Mau, pero la casa no se va a levantar sola, ve, todo está hecho un desastre, la comida, no le han dado de comer a los perros. Oye, oye. Pero ya le toca a Karen hacer de comer. Hermana, yo te ayudo. No, yo ahorita le doy de comer a los perros y pongo a hacer las tortillas y hago el huevo aunque se me queme, pero yo ahorita voy, lo hago, te lo prometo, yo lo hago. Ven ahora, Mauricio, no hemos comido, voy a hacerte tú de comer, te toca. Ok, ¿qué hago, las pechulas? Sí, por favor. Ay, ¿saben qué? Ya nada más voy a grabar ese TikTok, porque tengo que salir ahorita, tengo que ir a pagar mi tarjeta y me voy a tardar como hasta mañana temprano. ¡Nos vemos! No, Karen, Karen. Sí, tenemos que grabar. No, pero es que tengo que pagar mi tarjeta de crédito y tengo que sacar el efectivo. ¡Ay, ajá! Y entonces voy a regresar hasta mañana temprano. Siempre que nos dices eso, llegas otro día. ¿Cómo? ¿A poco dejan abiertas las tiendas hasta el otro día? Ay, es que tengo que sacar el efectivo y no tengo. Maravillosa jugada. Pues yo te transfiero de mi tarjeta y ya después me lo das. No, es que mi baby ya está aquí afuera. Ya está aquí afuera. Nada más voy por mi cartera. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Karen! Siempre nos dice lo mismo y es pura mentira, Carla. Siempre nos mientes. Nos dice, voy a ir a pagar y se va con alguien. A ver, creo que no nos damos cuenta. Cree que estamos bien malos, bien mensos. ¡Pobrecita! ¡Ay, se pasa! ¿Qué película quieres ver, amor? Amor, yo quiero ver esa. Desde hace rato la quiero ver. ¿Cuál? ¿Esa? Sí, esa. Ok, va. La voy a poner. Pero no te vas a quedar dormido. No, no me voy a quedar dormido, amor. Es más, te voy a ir haciendo un masajito. ¡Ay, masajito, masajito! Mientras la vemos, ¿va? ¡Masajito! ¡Va! ¡Mira qué bonita película! ¡Ese mono piuqui! ¿Ya lo viste? ¡Ay, Mauricio! No, se está, estoy viéndola así. No, te estás durmiendo. No, no estoy durmiendo, amor, no, 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 no. No, te estás durmiendo, así no se vale. No, ya no, entonces ya no hay que ver nada. Te estoy haciendo un masajito, ya. Pues ya sé, mejor hay que besarnos. Hay que besarte. No. ¡Ay, qué grosera! No me quieres besar. No, porque ya te estás durmiendo. Bueno, ya qué tal, hay que ver la película, entonces. Sí, hay que verla. Te voy a hacer tu masajito y ya vemos la película, pero no me voy a dormir, te lo prometo que no me voy a dormir, ¿ok? No se vale. Oye, pero ¿cómo haces eso, esa mona? ¡Ay, no! Ya se quedó dormido, siempre se queda dormido. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer las correcciones del video del viernes y mandar la miniatura y mandar el link del siguiente video de la próxima semana. Sí, hay que aprovechar. ¿Puedo pasar? Sí. ¿No está Mau? ¿Ya sabes cómo? No. Ah. Pasa. Ay, se quedó dormido. ¿Por qué tú llegas tan temprano, bien rápido? Ay, es que fuimos a cenar, pero me regresé porque está bien bobo. Con el que salí está súper bobo. Entonces yo la verdad, ay no, qué aburrido estar con alguien tan bobo. Y así me hacía puras caras de puro bobo. ¿De puro bobo? Entonces mejor dije, ay no, mejor me voy a la casa y llego a dormir, a descansar porque el día estuvo muy pesado. No, me creciremos una peli. Pa, pa, sí. Pero tú escogí la peli. Sí, y ahora es una buena, ¿eh? Ay, espero poder escogerla porque el Mau es bueno en eso. No, pero está bien, pero ¿nos vamos a la sala? Porque ella se quedó dormida. Pero a la sala, ¿para qué él se queda aquí? Sí, a la sala. Vámonos. Vámonos. Ay, déjame terminar de mandar esta miniatura. Sí, mientras yo allá en la sala pongo las cosas y este, y voy poniendo la peli. Sí, sí, ahorita. Y lo que terminas de mandar seguro tus correcciones y tu miniatura y todo eso. Dame, dame diez minutos y ya voy. Pa, pa. No, ya, regrésame mi vestido. No, te regrésame mi chancla, mi teléfono. No, estuvo muy feo. Dame el mío también. Se lo dejaste todo el tiempo con la de esta prendida, Karen. Toma tu bolsa. Toma tu bolsa. Chiquillos, hemos llegado al final de este video. Ya saben, deben suscribirse y dejar su like para que lleguemos a la meta de 100.000 likes y 10.000 suscriptores nuevos en este video para que podamos hacer el video engañando a Mau. Ya saben. Ustedes ya saben. Y ya saben qué hacer. Nos vemos en un siguiente video aquí en mi canal. ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!